en nuestra zona. Tras dos años de pandemia, el tope nacional San Carlos Borromeo vuelve para este 2022 y con más fuerza. Se espera que al menos lleguen 1.500 caballistas y las inscripciones se venderán ese mismo día para los interesados. Entre las novedades para este año está una gradería que se colocará frente a la catedral. Esta será totalmente gratuita para las familias que deseen ir a disfrutar de esa actividad de Quina y se habilitará a partir de las 10 de la mañana. A lo largo del recorrido que inicia desde el hogar de ancianos de Ciudad Quesada habrá 40 tarimas, pero también se cuidará la salud animal de los caballos. Con la experiencia que uno tiene de andar en otras actividades, se da cuenta que son necesidades. Yo muchas veces he visto que un animal se corta a la hora de bajar, que a un animal se le cae la ladura y no puede. El señor viene desde Turrialba, llegar a San Carlos y se le cayó la herradura y no puede montar. Entonces nosotros tenemos el herrador que no tiene ningún costo para el dueño del caballo y él lo erra. La idea es que pueda disfrutar y nosotros asumimos ese costo. Los tres médicos veterinarios, son tres médicos veterinarios que van a estar ahí en diferentes lados con la información, el teléfono para que ustedes mismos lo llamen y puedan disfrutar de ese servicio que nosotros damos. Los beneficiados este año serán la Cruz Roja de Ciudad Quesada y el Hogar de Ancianos. Este último destacó varios proyectos que requieren terminar en el lugar. Las goteras han sido cosas de todos los días, con estas lluvias tan fuertes, las canudas ya no abastecen. Entonces nos precisa mucho hacer una intervención urgente a la parte estructural de la parte del CIN, pero seguimos con el proyecto del cambio de todo lo que tiene que ver con la instalación eléctrica, un proyecto que hemos empezado desde la campaña de Volviendo a Mora anteriormente, pero es un proyecto que anda por alrededor de los 70 millones de colonas. Copelesca nos ha ayudado mucho dándonos financiamiento para algunos proyectos, inclusive hasta nos ha donado trabajo también, pero hay que ir poco a poco logrando trabajar. El Hogar de Ancianos es muy grande y necesito una intervención que no se acaba. El tope se realizará el próximo 6 de noviembre e iniciará a las 12 de mediodía con un tope infantil que le permitirá a los más pequeños de la casa disfrutar también de esta tradicional actividad sancarleña.